FEDERACIÓN REUNIDA 50 AÑOS, UNIÓN, TRABAJO Y LIDERAZGO En el principio, las unió la emergencia. Israel estaba en peligro. Mujeres guerreras, sin armas. Meses después, nace la Federación Femenina. Coincidieron sus voluntades en objetivos convergentes, unir a la comunidad, con la mirada íntima y femenina, con la perseverancia de un cepillar de cabello, con paciencia tan ajena al hombre, con la devoción de una madre por su hijo. Nada más lejano a una mujer que una guerra. Nada más cercano a ellas que el apoyo al prójimo. Diferentes costumbres, idiomas y procedencias, afortunadamente, terminaron por hermanarlas, a 50 años de esfuerzo, sin descanso. Mujeres virtuosas, México las necesitaba. Convocando, ayudando, participando, México las necesita. Hoy, cada una de ellas imprime su sello único e impar. Sobre la mesa, la mano golpea sin la intención de vestir, sí con la pasión de una gran idea, con la proyección de un gran concepto, con el convencimiento de siempre seguir adelante. Quedaron atrás los tiempos donde no se reconocía una mujer de otra. Amorosas en el lugar, calculadoras y valientes al asumir el trabajo en conjunto. Hoy, Federación Femenina es sin duda imprescindible, impensable nuestra comunidad sin ellas. 50 años de lucha, con esa afable hambre de servicio, sin pedir nada a cambio, únicamente sin la satisfacción de llegar a casa. Ver a la pareja, besar a los hijos y decir rezando, misión cumplida. La pareja, besar a los hijos y decir rezando, misión cumplida. México, Israel y nuestra comunidad las atesoran. Federación Femenina, 50 años, unión, trabajo en vida. Gracias. Aplausos. Aplausos.